No se puede promocionar Durango 15 días o un mes antes de un evento importante. Esto tiene que ser permanente porque el turismo es una de las vocaciones de esta entidad. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, Gina Campuzano González. No podemos estar promocionando Durango 15 días o un mes antes de un evento importante, sino es una promoción constante de Durango porque esa es una de las vocaciones a la que se ha estado aspirando por prácticamente ya casi dos administraciones. Bueno, pues hay que tratar de rescatar esta parte y obviamente Durango tiene mucho para ofertar. Eso me queda claro. Los cambios que se generaron a raíz del recurso que se estuvo invirtiendo de parte de los gobiernos panistas aquí precisamente para cambiar y hermosear a Durango, pues se reflejó mucho y obviamente cambió. Cambió la imagen que se tenía de Durango. Ahora hay que proyectarlo y ofertarlo como un lugar turístico, como un lugar con historia, como un lugar con muchas cosas que disfrutar y que la gente venga a conocer a Durango. Y sobre todo, bueno, no se puede decir de la gente, la gente son sumamente cordiales y si algo tienen es que se llevan una buena imagen de la atención que se da aquí en Durango.